¿Qué hacéis aquí? Buenos días, Paloma. Queremos ver a tu padre. ¿Estáis locos? Marcharos. ¿Quién es? Nada, papá. Unos que se han equivocado de piso. ¿Quién es? ¡El padre del niño! ¿Qué? ¡Los padres! ¿Quién ha dicho eso? Nosotros. Perdone, quisiera hablar con usted sobre... O sea que tú eres el padre del niño. Sí, pero el niño es de todos. ¿Estás dispuesto a repetir eso ante quien sea? Siempre que no le haga usted nada al niño ni a Paloma. Nosotros también estamos dispuestos a todo y a mucha honra. Está bien pasar. Ahora voy yo. Buenas tardes. Vaya una juventud. Se os debía caer la cara de vergüenza. Nadie es perfecto. Lo que habéis hecho con Paloma no tiene nombre. Sí que lo tiene. Se llama Florencio. Desvergonzado. Si yo fuera tu madre. Cállate imbécil que lo vas a estropear todo. Paloma, hija. Llévame al bates. Me ha dado otro retortijón. Está para tirar la macho. Ahí viene. Vamos a ver, chavales. ¿Tú cómo te llamas? Arturo Sánchez Navas. Dame el teléfono de tu casa. Quiero hablar con tu padre. Perdone, señor, pero preferimos dejar a nuestros padres al margen de esto. Yo no. Es un asunto personal. Entonces hacernos cargo del niño. Ah, sí. ¿Con qué contáis? Bueno, ahora con nada, pero trabajaremos en lo que sea. No creas que es tan fácil como parece. Primero hay que legalizar la situación y luego Dios dirá. Por favor, dame tu teléfono. ¿Qué te pasa? No eras tan valiente. Estabas dispuesto a todo, ¿no? ¿Qué esperas? Chiquitín. Dos cincuenta y seis setenta y tres treinta y cinco. Ojalá que esté comunicando. ¿Tú crees que papá tragará? De ninguna manera. Mi hijo no se casa. No lo autorizo. Sería un escándalo y yo no estoy dispuesto a cargar con el mochuelo así como así. Es lo normal. Se deben casar. No es lo normal. Es lo más cómodo para usted. Para todos. Él es el padre del chico. Y es lógico que cargue con la responsabilidad. Eso es lo que usted dice. Pero la cosa está todavía por ver. Sabe Dios de quién será la criatura. No lo digo yo. Lo dice su hijo también. Ha venido a mi casa a comunicármelo. Es verdad, papá. Tú te callas. Nadie te ha preguntado nada. ¿Qué sabes tú de la vida, estúpido? Pero es verdad. Yo soy el padre. ¿Por qué crees que eres el padre? ¿Tí? ¿Por qué? Porque hice eso con ella. Pero qué bestia. ¿Pero quién te dice a ti que ha sido el único? Papá, te pido por favor que no hables así de Paloma. Pues cierra la boca y no interrumpas cuando están discutiendo las personas mayores. Por favor, Arturo, no te ciegues. Piensa que es un niño y que lleva sangre de tu sangre. No seas dramática, ¿quieres? Ya está bien de tonterías. Déjame arreglar este asunto a mi manera. Pero no es justo, Arturo. Tú no puedes... Cristina, te lo suplico. No me digas lo que tengo que hacer. No me pongas en evidencia, por favor. Está bien, como quieras. Bueno, usted dirá que podemos hacer. Eso es cosa suya únicamente. Y de su niña. Yo creo, Arturo, que debíamos ayudarlos para que... Tú no crees nada. Qué pesado es papá, ¿verdad? En fin, siento tener que recurrir a otros métodos, ya que amistosamente parece ser que no llegamos a un acuerdo. Me hubiera gustado evitar un escándalo... ¿Qué quiere usted decir? ¿Me está amenazando? No. Simplemente le advierto que llevaré el asunto al juzgado. Y los tribunales decidirán. Anda, ha venido un pollo el tío. ¿Qué hacéis aquí, niños? Venga, a hacer los deberes. Es que era muy racionante. Mira por aquí si quieres. A ver... Arturo, ¿y si habláramos con mi primo Leopoldo? ¿Para qué? Ellos querían adoptar un niño. Hace dos años que esperan. Ese hombre es idiota. Pero es bueno. Es tonto de médico. Si solo fuera tonto. ¿Dónde está la joya de la casa? ¡Ay, sí está aquí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué guapo! Mira qué mono es. Es buenísimo. Le pondremos Leopoldo. Sí, se llama Florencio. ¿Florencio? ¡Qué ordinariedad! Ah, pero ya está bautizado. Claro, lo hemos bautizado nosotros. Pues es un hombre muy feo. Con ese nombre no se puede andar por el mundo. Le puede pasar cualquier cosa. Le pondremos Luis Alfonso. De eso nada. El niño es nuestro. Sí, pero nosotros seremos desde ahora sus padres. No, es solo prestado. Nosotros podremos venir a verle y estar con él. Solo es hasta que seamos mayores, ¿no? No, eso no es conveniente. Si no, no se acostumbrará nunca a los nuevos padres. Además, la adopción una vez hecha es totalmente irrevocable. Claro. No, señor. Eso no es lo que nos han dicho. Tú cállate. Que nadie te ha dado vela en este entierro. Bastante bien nos hemos portado con vosotros para que ahora empecéis a exigir el oro y el moro. Somos los padres y tenemos derecho a exigir el oro y el moro, ¿no? Es verdad. Yo soy el padre del niño. Y yo soy el tuyo. No me saques de mis cosillas. Por favor, Arturo, cálmate. Niña, ¿quieres firmar aquí? ¿Quién, yo? Sí, sí. Ven para acá. Lee este documento y fírmalo. ¿Dónde? Aquí, en la cruz. No firmes, Paloma. ¿Qué? No firmes. Nos lo quitarán. Paloma, date prisa. Fírmate una vez. No descaso a tu padre. No, no firmo. El niño es mío. Comprende, Paloma, que sois unos chiquillos aún. Ellos lo cuidarán mejor. Más adelante os podréis casar y tener otros. ¿Y por qué no los tienen ellos? No pueden. Pues es facilísimo. Calla, desvergonzado. Será para ti, Rico. Lo siento. Pero si la madre no firma, no hay nada que hacer, señores. Legalmente, es indispensable la renuncia por escrito. Déjelo, señor. Arrierito somos y en el camino nos encontraremos. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Solo una. Ya saben ustedes cuál es la solución. ¿Cuál será la solución? ¿Cuál será la solución?